Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de cambiar a nuestro vídeo. La batalla entre Canal 7 y el equipo de producción ya comenzó. Ambos dejaron de verse y tomaron una gran decisión porque Canal 7 es un canal que transmite la serie Emanet, en su propio canal. Scylla no quedó satisfecha y abandonó la serie. El equipo de custodia no puede prescindir de Scylla. Canal 7, Emanet quiere transmitir la temporada 3 en sus propios canales, pero sé que la temporada 3 no recibirá altos índices de audiencia sin Scylla. Muchos patrocinadores internacionales ya han rechazado la temporada 3 sin Scylla. Si esto sucede, el equipo de producción se enfrentará a una gran pérdida. Espero que ya no sean tercos y convenzan a Scylla para la nueva temporada y seguir. Si Scylla no regresa, Alil también querrá irse, pero dado que Alil firmó un contrato para la tercera temporada antes, no toma una decisión que perjudique su carrera y no se mete con los productores. Es por eso que Alil está tratando de traer de vuelta a Scylla. Hay mucha presión en el equipo de redacción. Solo hay dos opciones, porque quieren continuar con la temporada 3. O harán grandes esfuerzos para traer de vuelta a Scylla y tener éxito, o moverán a Emanet a otro canal y encontrarán otro papel principal. Este es un gran riesgo. Porque puedo perder mucho dinero. Pero este verano no parece fácil para los productores y guionistas de Emanet. Los actores y todo el equipo de la serie se esfuerzan mucho porque la serie de Emanet es una serie diaria. Es por eso que quieren ser recompensados por su arduo trabajo. El alto costo en Turquía y muchos otros países del mundo también los ha afectado y quieren aumentar su salario. Es por eso que a menudo surgen conflictos. Esperamos que la productora no sea más cerca y que esta disputa se resuelva lo antes posible. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.